Hola, hoy día vamos a hacer una tarta deliciosa bien veraniega que tiene limón y mango, que es perfecta para comer en esta época. Vamos a usar un molde desarmable, que tengo este molde ya desarmable, bien enmantequillado. Con nuestra huincha vamos a medir, esto mide 20... 26 centímetros, ya estoy huincha, mira ciega. Ya, está bien enmantequillado y es desarmable. Entonces vamos a empezar a preparar. Una vez que tenemos nuestro molde enmantequillado desarmable, vamos a irnos al procesador a hacer nuestra masa de tarta. Entonces lo que vamos a poner, como ya les dije en la receta, es una taza y un cuarto de harina sin preparar, un cuarto de taza de azúcar, 75 gramos de mantequilla, tres yemas de corral bien amarillitas, para que nuestra masa salga bien bonita de color amarillito. Y le vamos a poner la sal, la media cucharadita de sal, al ras, por supuesto, y nuestra cucharadita de esencia de vainilla. Entonces con todo esto ya tenemos que hacer nuestra masa. Lo que les voy a volver a repetir, que ya parezco que es hasta el cansancio. Una vez que nosotros vamos a hacer nuestra masa, vamos a envolverla en plástico y la vamos a dejar reposar. Una vez que ya he batido mi masa acá en el procesador, yo voy a sacar todo lo que está acá para que no se vaya nada al lavadero. Acá esta masa ya está perfecta para estirarla, ¿ven? Así ya está bien mojadita, es una masa bien noble. Una vez que la hacen, la guardan en plástico y la guardan en la refrigeradora. Y ustedes se van a dormir y su masa también se va a dormir. Entonces como yo ya tengo mi masa que ha dormido, yo la tengo acá ya envuelta en plástico. Esta es la masa que yo voy a usar, no la masa que acabo de hacer. Entonces, eso quiero hacerle hincapié para que a ustedes les quede perfecta. Además, está fría la masa, entonces ahí aparece una plastelina, ¿ven? Ahora voy a tomar harina y voy a tomar mi rodillo. Ponemos bastante harina en nuestro counter o en nuestra superficie donde vamos a hacer esta masa. Y miren cómo queda perfecta la masa. Siempre poniendo la harina para que no se nos pegue al rodillo. Entonces, una vez que ya tengo estirada, ya está un poquito más de estilo para que pueda estar. Entonces la recojo con la mano y la pongo encima de mi molde. Y sin jalar stretch, esto no es una malla de gimnasia ni nada, la acomodo. Y solo retiren con mucha suavidad lo que sobra. Entonces, una vez que ya tengo mi masa lista, voy a ponerle papel manteca acá. Y le voy a poner estas pesitas de cerámica, que pueden ser frejoles si usted no tiene las pesitas de cerámica. Las pesitas tienen que llenar hasta el nivel de altura donde está su masa. Una vez que ya tengo mi masa estirada con mis pesitas, me la voy a llevar al horno encima de la lata que yo he dejado acá bien caliente. Y la voy a hornear por media hora. Y después de media hora, retiro mis pesitas. Y la dejo un ratito más para que en el medio que ha estado tapado, se ponga bonita, doradita. Bueno, entonces ahora tenemos nuestras tres hojas de colapés. Vamos a poner tres hojas de colapés en lámina. A mí me gusta más usar esto que polvo. Y vamos a esperar ahí que se ponga con una malagüita. Entonces ahora les puedo enseñar la tarta. Miren, entonces esto es como lo metimos en el horno, con su papel manteca. ¿Ven? Entonces esto de acá se recoge. Lo pongo por acá. Y acá tengo, ven, acá tengo mi piscinita de masa. Entonces lo que he hecho es, para que ustedes vean, retiro las bolitas y lo dejo 10 minutos más en el horno, como yo les dije, para que se dore esta parte de acá abajo. Tenemos la masa ya cocinada, que se ha enfriado, porque tiene que estar fría. Y ahorita vamos a hacer el relleno. Entonces vamos a poner una taza de crema de leche a batir tipo chantilly. La crema de leche tiene que ser fresca, no de lata. La venden en bolsas, en los supermercados. Entonces vamos a ponerla acá. ¿Ven? No demora mucho y ya está mi crema batida a tipo chantilly. No viene a ser chantilly porque no le he puesto azúcar ni nada. Eso es crema de leche batida. ¿Ven? Así tiene que quedarles. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a poner la leche condensada en un tazón. Tres cuartos de taza de jugo de limón recién exprimido. Y lo muevo. Y va a ser las veces que el limón hace que haga una reacción química que parece que se va a cuajar. Pero no es lo suficientemente cuajado para ponerlo en una tarta. Entonces por eso que yo lo voy a ayudar con colapés. Entonces una vez que ya tengo acá mi limón congelado, le voy a poner la crema de leche. Y esto lo voy a mover ya con batidor de alambre para que se junte bien. Una vez que ya tengo mi mus acá, voy a ver cómo están mis hojas de colapés. Le escurro el agua y esto me voy al microondas. Una vez que ya tenemos el colapés disuelto acá, le doy una vueltita con mi batidor de alambre acá. Y lo voy a poner acá dentro de mi mus de limón. Pero rapidito lo voy a poner ahí porque como el mus está frío y el colapés está caliente, esto va a ayudar para que... Tengo que moverlo bien para que no se solidifique sin que esté todo mezclado. Acá. Y como yo soy un poco maniática por no decir demasiado, voy a colar mi mus de limón antes de ponerlo acá. Colar. Voy a poner acá. Bien. Ven, y ahora justo calza con esto, ven. Lo muevo ahí, limpio acá para que no se ve. Y lo pongo en la refrigeradora hasta que esté cuajadito y que esté durito. Una vez que ya sacamos nuestra tarta con el relleno de mus de limón con colapés de la refrigeradora, miren cómo queda bien cuajadito, entonces vamos a ponerle su mango encima. Ya tengo mis mangos pelados para no perder tiempo pelándolos en la televisión. Y como he comprado estos mangos maravillosos, Edwards, que de por sí este mango es un postre, miren las tajadas que voy a sacar para poder cortar mis tajadas bonitas, ¿no? Entonces miren lo que voy a hacer. Voy a cortar así mis tajadas delgaditas, bien bonitas, y les voy a enseñar cómo vamos a colocarlas en la tarta. Y la combinación de mus de limón con este mango van a ver lo rico que queda. Como esto ya está durito, ya les dije, vamos a ponerlo acá, miren. Entonces vamos a poner, vamos a apuntar acá. Y vamos a poner bien seguido. Ven así. Acá. Ven. Y vamos poniendo los mangos que son un poco más chiquitos. Este de acá lo vamos poniendo acá. Y lo que quiero poner acá para que le dé color a mi tarta de mango. Son un poco de arzamoras. Miren qué bonito le va. Con blueberries, así. Y una frambuesita por acá. Le da un color lindo. Acá al final le pongo el azúcar en polvo para que no se me ensucie el plato donde lo voy a poner, se nos ensucie la superficie donde yo voy a estar. Y acá le pongo un poco de almendras laminadas para darle crocantez. Y miren qué lindo queda la tarta. Le da toda una textura diferente y otro terminado. Como se ha encogido, lo levanto bien y busco con mi espatulón dónde puedo poner esto acá. Y ahí ya lo pongo en el plato bonito, ¿ven? Y ahí está esa tarta de mango. Por Movistar Plus. Y ahí está esa tarta. 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 Gracias.